Ahora llega Alba Dueñas con los deportes. Buenas noches. Hasta mañana. Koundé llega para reforzar la defensa culé. Es el quinto fichaje veraniego del Barça y una petición expresa de Xavi. El internacional francés firma hasta 2027 y reconoce estar muy orgulloso de formar parte de este club. Ha sido la noticia del día en el mundo del motor. Fernando Alonso, a sus 41 años, ficha por Aston Martin para 2023. Ha firmado por varias temporadas. Y gravísimo accidente el que se vivió en este velódromo donde se disputaba la prueba de ciclismo en pista. A mucha velocidad perdieron el control y varios ciclistas acabaron en la grada. Entre los espectadores cundió el pánico. Y esta imagen está siendo habitual en el K2. Hemos aglomeraciones para subir a la segunda montaña más alta del mundo. Pero ojo, porque es la más peligrosa. Por eso preocupan mucho esas colas interminables. Hemos hablado en Antena 3 Deportes con una española que ha estado ahí y nos dice que sintió muchísimo miedo. Y también es impresionante la historia de este atleta ucraniano. Ha entrenado como podía todo este tiempo en su país intentando que los rusos no le encontraran para poder llegar a los mundiales de Estados Unidos. Pero eso sí ha tenido recompensa. Bronce en salto de altura.